Mi queridos seguidores, muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Les deseo a todos un feliz miércoles y bendiciones de lo alto para cada espectador que me sintoniza en el mundo entero. Rápidamente, señores, vamos buscando lápiz y papel en que anotar los números de hoy. 5 de octubre, Alexander Cardini, número para hoy, Alexander Cardini, numerología. Señores, solamente voy a decir, empezamos el mes de octubre de manera fantástica, de manera fabulosa. El domingo, así a la banca, Palé Perfecto 2469, Super Palé 2524, más los números en mayor. Señor, seguramente te vas a preguntar dónde dio el 25 que yo no lo escuché. Le estoy diciendo a todos ustedes que los números extras los estoy dejando en los grupos de WhatsApp que estamos haciendo para fans de Alexander Cardini. Y entonces, si tú no te estás enterando de los números extras, es porque no estás ahí en los grupos de WhatsApp. Eso no tiene ningún costo, así que entra al grupo, en la descripción del video, en la caja de los comentarios. Les voy a dejar el enlace del grupo nuevo que tenemos. Si ya estás en uno de los grupos, pues quédese ahí tranquilo y si no estás, únase. Señores, rápidamente, vamos buscando lápiz y papel en que anotar, que yo creo que ya esto está más que definido. Los hechos han hablado y seguirán hablando quién es el que sabe de esto. Rápidamente, señores, tenemos aquí Ladies and Gentlemen, número 59, número 95. Pero qué bonita está quedando esa pizarra. Señores, miren, tengo varios días diciéndole a ustedes lo que les está yendo bien con los números. Pero ustedes lo que están haciendo así a la banca, que esta semana conveniente, favorable para llegar a la meta, a las grandes ligas, agenda VIP, grupo VIP o como tú le quieras llamar. Lo que sí es agenda privada, es semana conveniente. Vamos a estar muy enfocado, muy concentrado en una sola nada más. Estamos hablando de mayor hacia allá. Siempre se cuelan su palé y su tripletica, pero estamos hablando de mayor hacia allá. Recuerda, único número para entrar al grupo VIP 829-769-5390. 829-769-5390. Cuando hagan los comentarios, sigue las instrucciones. Vamos rápidamente anotando que a mí en esto se me respeta y muy pronto esperen mi lanzamiento en vivo y en directo aquí con los números para hoy. Anotando número 73, número 37. Así van quedando organizados los números para este miércoles 5 de octubre. Señores, es momento de tomar decisión. Momento de decir o fracasar o triunfar. Fracasar o triunfar. Ya es tuya la decisión. Muchos decían al principio yo me voy a unir a las membresías del canal de YouTube de Alexander Cardini cuando yo vea que el hombre sabe y que los números que él da salen. Muchos dijeron yo voy a llegar a la meta, a la agenda, a la grande liga para que me digan dónde, cuándo, la lotería indicada, cuando yo vea que los números salen. En todo eso usted lo ha vivido, lo ha sentido, lo ha palpeado y lo ha saboreado. Ahora me pregunto qué espera, qué espera para tomar la decisión. Y es tuya la decisión porque los hechos han hablado. ¿Quién es el que sabe esto, señores? ¿Qué es lo que esperamos, señores? Si tienes la oportunidad de multiplicar y avanzar, de que te digan dónde, de que te digan cuál es la más fuerte, la indicada y que te digan los días. Imagínese si tú hubieses sabido que el palé 2469 del lunes, que él hizo así a la banca, que ahí era que iba a caer. ¿Qué tú hubieses hecho? ¿Tú te crees que tú vas con dos pesos, con tres pesos, con un dólar? Hazme el bendito favor. Usted va y le hace un buen trabajo a la banca y le dice toma lo que te mandé. Toma lo que te mandé. Palo Tutti. Anotando. Siguiente numerito. Ladies and gentlemen, welcome back. Yo soy Alexander Cardini. Tenemos aquí número 51, número 15. Anotando. Señoras y señores, recuerden en la caja de los comentarios y en la descripción del video. Le voy a dejar el link, el enlace para que tengan ahí el grupo de WhatsApp, para que entren al grupo de WhatsApp. Eso no tiene ningún costo. Los números extras lo estamos dejando en los grupos de WhatsApp. Así que entra y recuerden, ahí donde dice unirse, en letras azul, es el link, el link, el enlace para que te hagas miembro de mi canal de YouTube. Los miembros de mi canal reciben de lunes a viernes o los siete días de la semana durante un mes. Durante un mes, no importa cuántas veces salgan los números, cuántas veces canta bingo. Durante un mes, los números más fuertes del sistema de Alexander Cardini, las mejores posibilidades a salir y menos, menos números que lo que yo doy de probadita gratis para todos. Así que a unirse todos a la membresía, no importa el país, porque eso es un cálculo numérico mundial. Tenemos aquí número 12, número 21. Pero yo me pregunto, ¿dónde está el maetrico que no lo veo? ¿Dónde está el maetrico que no lo veo? Maetrico, salga del clóset que lo andamos buscando. ¿Qué es lo que pasa? Señores, estamos rápidamente anotando el siguiente numerito. Y recuerden, único número para entrar al grupo VIP 829-769-5390. 829-769-5390. Cuando hagan los comentarios por WhatsApp, sigan, lean las instrucciones. Si realmente ya estás decidido a avanzar, a hacer a Cielo Banca mínimo en una sola, de mayor para allá. O sea, si ya te decidiste, ¿verdad? Y estás decidido a que con el conocimiento, siga así a la banca. Entonces, dale para allá. Señores, anotando, anotando. Y recuerden, el número extra lo voy a dejar en la caja de los comentarios. El enlace para que se entren al grupo o en la descripción del video. Entren al grupo. Si ya entraste, quédate ahí en ese grupo. Dejen de estar en eso, de que entro y salgo, de que entro y salgo. Porque los moderadores del grupo te pueden bloquear. Y ya después no vas a poder entrar. Y te vas a perder los números extras. Si te pierdes los números extras, no vas a poder apretar bien las combinaciones de palé, super palé o tripleta. Así que tranquilo ahí, que eso no tiene ningún costo. Eso es para que estemos más conectados. Los fans de Alexander Cardini. Anotando, que a mí en esto se me respeta. Número 56, número 65. En la caja de los comentarios está el link, el enlace, para que entren al grupo de WhatsApp. Y también en la descripción del video. Ahí voy a dejar el número extra. Aprieten, aprieten bien los palé. ¡Vamos ya!